Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiploc.tk Bueno, hoy estamos con toda la resaca del mundial, ayer acabamos casi a las 5 de la madrugada pero según me despertaba he dicho, venga vamos a grabar contenido para esta tarde como siempre ya sabéis, todas las tardes a las 8 de la tarde, UTC más 1, horario de España publicamos mazo del suscriptor y es que hoy es un día muy especial porque traemos el mazo de un suscriptor muy importante que es mi mano derecha aquí dentro del canal, sin él, muchas de las cosas que veis que hago no serían posibles Neo de FL, muchísimas gracias porque modera los directos de Twitch, modera los directos de YouTube es el moderador principal también del Discord y bueno, siempre estamos hablando y siempre está colaborando y trabajando por mi canal y por otros canales también a los que apoya así que muchísimas gracias Neo por todo lo que haces, por Magic, que estás un poco en la sombra pero eres muy importante para mi comunidad y para otras comunidades también así que muchísimas gracias por ello y hace unos días Neo y yo estuvimos hablando de un mazo que él estaba trabajando y me gustó mucho la idea y realmente he pensado que era ideal traerlo aquí al canal y bueno, aquí lo tenéis delante, es una boros agresiva pero muy original, muy curiosa, muy interesante si me hubiese mandado Pepito Pérez este mazo seguramente habría acabado también aquí en la sección del mazo del suscriptor no solamente es por ser Neo, sino porque es que el mazo además me resulta bastante interesante y bastante curioso es una boros súper original y bueno, pues fundamentalmente como podéis ver lo que lleva son criaturas con habilidades interesantes relacionadas con el daño o con la indestructibilidad o cosas por el estilo por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo sacrificio de Gideon, lleva mucho la atención simplemente redirige todo el daño de un objetivo a otro o sea, todo el daño que fuesen a recibir tus criaturas y tú durante un turno se lo redirige a una criatura concreta es que sin más, sin ir más lejos miras la Ira de la Tormenta que hace 4 de daño a todos los planeswalkers y criaturas en juego y miras Capitana Fuego Auténtico solo con esta combinación de 3 cartas podría ganar la partida, ¿vale? porque la Capitana Fuego Auténtico lo que hace es que todo el daño que recibe ella se lo hace a tu rival, ¿no? a tu oponente entonces, a un jugador objetivo realmente, para ser más correctos entonces, por ejemplo si tienes 3 criaturas en juego y el oponente tiene otra criatura en juego esto va a hacer 4 daños a cada una de esas criaturas con el Sacrificio de Gideon rediriges todo a la Capitana Fuego Auténtico y podrías hacerle fácilmente 15, 20 o 30 de daño al rival dependiendo de la cantidad de criaturas y planeswalkers que hubiese en juego solo por eso ya me llamó la atención, ¿no? luego además, si te fijas, pues lleva un montón de cartas que se saltan el daño de una u otra manera por ejemplo Gideon Black Blade vale, Gideon es un planeswalker pero durante tu turno es una criatura indestructible por tanto, es inmune a Ira de la Tormenta es inmune a Clarín en Sordedor que llevamos 3 copiadas de él en el mazo y además, Sacrificio de Gideon funciona muy bien con él porque puedes redirigirle todo el daño al Gideon ¿vale? para que tus criaturas no mueran así que más cosas de ese estilo que tenemos ahí luego Taranika mucha gente lo estaba pidiendo que trajese un mazo con Taranika mucha gente le mora y Taranika también hace eso al atacar, convierte una criatura bueno, endereza una criatura que controles y la convierte en un 4-4 indestructible o sea, más sinergia con Sacrificios de Gideon Clarines, Siras de la Tormenta, etcétera, etcétera además, Taranika por 3 es un 3-3 Vigilancia, que no está nada mal la idea es que puedas convertir en 4-4 criaturas pequeñas y aquí es donde viene la gracia un Campeón Ferviente 4-4 además, llamamos más Caballeros esto es Caballero el Caballero de Fronterroca también es Caballero y la Capitana de Fuego Auténtico también es Caballero y Gideon no se convierte en un Caballero, digo yo, ¿no? sigue siendo un Prince World soldado humano, es soldado humano, no es Caballero, vale pero vamos, un Campeón Ferviente 4-4 está guay ojo, un Arcanista de la Horda del Terror 4-4 mola el doble mola el doble porque porque puede jugar hechizos muy caros del cementerio ¿de acuerdo? ya sabéis que el Arcanista puede jugar hechizos de tu cementerio de coste igual a su fuerza o inferior a su fuerza y gratis, ¿no? entonces, claro, puedes jugar, pues eso un golpe de justicia que tiene mucha sinergia en este mazo, ¿vale? por ejemplo, eso puedes tirar una Capitana de Fuego Auténtico y ganar la partida en ese momento por cierto, la Capitana tiene mentor tiene la habilidad de mentor, que no lo he dicho que le pone un contador más uno, más uno cuando ataca a otra criatura de menor fuerza que también puede ser relevante en algún momento, ¿no? y además, fijaos otra cosa Taranica es que, claro, Neo Neo me estuvo escribiendo me estuvo explicando el mazo y tal y la verdad es que se nota que lo ha pulido un montón yo este mazo no voy a poder retocarlo ni mejorarlo ni voy a cambiar nada porque se me haría muy complicado se ve que está muy afinado es que, fijaos, Taranica cómo combina con el Arcanista de la Horda del Terror pero cómo combina con Defensora Filoveloz que tiene dañar dos veces os imagináis esto 4-4 dañando dos veces Vigilancia Arroya gracias a Taranica o sea, muy bueno muy bueno luego Caballero de Fronterroca el Caballero de Fronterroca bueno, pues es un dopador más 2-0 a una criatura y luego además es un 3-1 y es Caballero o sea, tienes bastantes razones porque tienes sinergia con el Campeón Ferviente dopar, por ejemplo a una Capitana de Fuego Auténtico y luego tirarle un golpe de justicia también puede molar ¿no? o sea y además Caballero de Fronterroca va muy bien con Krenko lo bueno de este mazo como tiene algunas criaturas con Mentor y ojo, la propia es que Taranica la verdad es que Neo te lo has currado porque has encontrado todas las criaturas buenas con las cuales Taranica podría funcionar también funciona bien con Krenko Krenko cuando ataca le pones un contador más uno-más uno ¿vale? y luego creas una cantidad de fichas criaturas de rasgos rojas uno-uno igual a la fuerza de Krenko pues con Taranica sería 4-4 más el contador más uno-más uno sería 5-5 pondría 5 tokens uno-uno con un ataque con Taranica ¿vale? el Krenko mola muchísimo luego el Tajik hace que tus criaturas tus otras criaturas no reciban daño que no sea de combate es decir un Clarín no mataría al resto de criaturas a Taranica sí el pobrecillo moriría ¿vale? pero tiene Prisa y Mentor por 3-1-3-2 Prisa-Mentor que puede ganar dañar primero y que hace que el resto de tus criaturas no reciban daño que no sea de combate también suena muy bien y eso es un poco el mazo ¿vale? o sea las tierras son las típicas lleva un castillo de Valle de Arden para poner tokens un castillo de Monte Asco para dar más uno-más cero uno de cada está bien luego las 8 tierras dobles buenas que tenemos en estándar que bueno estas entran enderezadas estas no pero adivinan uno y ya está lo que voy a hacer como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo exportable a Magic Arena y por cierto tengo las tengo las funditas boros así que las vamos a poder utilizar las compré en su día cuando salieron las fundas de cada gremio fue el único gremio que compré las fundas el gremio boros así que pues mira otra cosita más que tenemos y de imagen he puesto la capitana de fuego auténtico porque quiero ganar quiero ganar haciéndole daño a capitana de fuego auténtico y matar al rival de esa manera a ver si no sale la jugada bueno lo voy a guardar y salir porque he cambiado las fundas y te pide guardar después de eso vamos a jugarlo en partida amistosa tampoco me voy a poner a rankear con el mazo por mucho que me haya gustado vamos a probarlo vamos a ver que tal se nos da y ya digo me conformaría con ganar alguna partida me conformaría primero por mi manquez y segundo porque es un mazo en fase de pruebas es un mazo original simplemente no te puedes poner a jugar con los mazos de las finales del mundial como estuvimos viendo ayer la final del mundial lo tengo muy fresco y por cierto esta mañana hemos publicado el mazo del mundial la yesca y de fuegos de la invención pero mañana vamos a publicar el vídeo del mazo ganador del mundial el azorius de paulo vítor damo da rosa que nombre más bonito tiene por dios bueno nos la vamos a quedar tiene muy pocas criaturas de coste 1 entonces es normal que tu primera jugada sea de coste 2 voy a buscar tierra de acuerdo creo que es más importante buscar la tercera tierra que esta que esta defensora filo veloz oh venga ya bueno da igual porque tampoco la habríamos podido jugar de primer turno vamos a una montaña vale seguramente un 1-3 sea lo mejor que podemos jugar contra un mazo que sale de montaña espero que no nos quedemos atascados en dos tierras no mira cuántas tierras llevas por cierto en el mazo podría mirarlo ahora mismo vale él tampoco ha salido especialmente rápido lo cual me tranquiliza me relaja y el mazo lleva ahora mismo que lo cuento 24 tierras oh tierra good news buenas noticias para nosotros tenemos bastantes bazas pero obviamente creo que lo más inteligente lo más inteligente sería intentar aprovechar el maná o sea jugar taranica quizás aunque el krenko también es tentador la verdad es que cualquiera de las cartas que juguemos incluso podríamos jugar campeón ferviente y atacar con las dos y hacer caballero de fronter no nos daría vamos con la taranica vamos a pegar simplemente él no va a bloquear taranica es legendaria 3-3 o sea quiero decir que si nos lo mata no pasa nada porque tenemos otra esa es la gracia podríamos haber jugado el krenko no habría estado mal por los bloqueadores pero fijaos es que este ataque el siguiente turno es bastante fuerte y así juegue lo que juegue pues va a ir siempre un poco a remolque de nuestro turno lleva fuego asesino muera las monorrojas hoy en día ya no están llevando fuego asesino así que bastante sorprendente no pensé que esa taranica fuese a morir o también podemos hacer krenko este turno y el turno siguiente caballero de fronterroca es el krenko lo que sería muy importante sería robar esa montaña usar una montaña más para poder hacer caballero de fronterroca y campeón ferviente o algo por el estilo ahora choque de hecho muchas monorrojas ya no están llevando ni choque ni mucho menos fuego asesino pero hasta el choque está empezando a desaparecer un poco de estos mozos vale nos la está liando con el campeón con el vapor de la fuga perdón vamos a ver qué es lo que juega otro iluminar el escenario tiene mana infinito con ese vapor de la fuga y ese torban lo va a poder jugar el turno que viene un sacrificio de Gideon de estos nos podría venir muy bien si si tuviésemos alguna criatura con indestructible porque los 30 de daño que nos vaya a hacer se los podríamos pasar a esa criatura ha vuelto a subir hasta 4 contadores la verdad es que le ha salido muy bestia estos 2 iluminar escenarios 3 han sido 3 iluminar escenarios seguidos vale bien no está mal bueno pues estamos muy cerca de morir sinceramente pero nunca hay que rendirse lo malo es que este campeón ferviente probablemente muera en este ataque porque tiene el gigante aplastabuesos ahí así que bueno juguemos Taranica lo malo es que nos hemos puesto en partida amistosa y nos ha salido una monorred que le ha salido bastante potente y contra la cual no hemos podido demostrar mucho de lo que es capaz de hacer el mazo con ese torban esto pega de 6 esto pega de 6 son 12 de daño ah no pero todavía saca más mana lleva hasta espiral de lava la verdad es que la monorred del mundial seguramente no nos habría ganado de esta manera porque no llevan tantas chispas es que este llevaba hasta espirales de lava era un mazo muy muy contra mazos de criaturas así que no nos ha dejado le digo no nos ha dejado prácticamente hacer nada vamos a ver si en esta partida si aunque salga una monorred pero que que no lleve tantas chispas que es poco poco habitual últimamente digo nos llevan ya casi ni choques y este llevaba hasta espiral de lava y fuego asesino y todo venga vamos allá ya digo si con ganar una partida sobre todo que nos toque gente que no esté jugando un mazo tier 1 se agradecería bastante aquí es tentador salir de tierra girada para hacer defensora más gideon pero me la voy a jugar un poquitito a hacer campeón ferviente de primero defensora filo filo perdón de segundo y ver si rebasemos una llanura más en el tercero y pudiésemos jugar del tirón el gideon vamos a verlo o sea es decir mejor he preferido he elegido salir con algo que de verdad sé que ya pone en juego ataque a esperarme a ver si me sale bien el turno 2 y el turno 3 un krenko es posible es posible que nos estemos enfrentando a una a una yeskai de fuegos de la invención porque también lleva en esta tierra bueno nosotros también la llevamos es una naya de encantamientos vale interesante puede ser un emparajamiento más o menos igualado vale tenemos removal así que lo vamos a usar si bloquea hacemos golpe de justicia hace dos daños a sí misma y como estas tienen dañar primero la matan dañar dos veces que sepáis por si alguien no lo sabe que dañar dos veces es dañar primero y dañar normal bueno suficiente no es la mejor jugada de la historia de magic pero es una jugada venga a ver que nos sale por aquí una taranica taranica es una de las es una de las piezas claves del mazo nos la vamos a quedar porque combinada con defensor afiro veloz es en plan de bueno pues pego de 8 sabes vigilancia roya vale paga ahí dos vidillas sabemos que viene la campeona setesana ahí está está abonado a las campeonas setesanas ¿qué creéis? ¿bloqueará? yo creo que no va a bloquear voy a pagar con los dos si bloquea pues perdemos ahí está no bloquea ahí me la ha jugado un poquitito cierto es pero creo que hacía falta jugárnosla un poquitito ojo y un clarín ahora y matar esa campeona setesana tampoco es ninguna locura pero vamos a jugar taranica ¿qué va a hacer él? él va a jugar encantamientos ¿vale? para robar cartas y poner contadores más uno más uno ahí ahí está y yo voy a atacar con las tres y ya digo taranica más defensor al filo veloz es un ataque de 8 8 más 3,11 es un ataque letal entonces él digamos que está un poco obligado a bloquear es cierto que ahora va a sacar ventaja de cartas va a tener una criatura grande en mesa o dos criaturillas bueno esto está muy bien ataquemos obviamente a la defensora filo veloz y a ver vamos a repartir todo el daño a la criatura que vaya a sobrevivir además está indestructible o sea la podemos salvar aquí es donde se empieza a ver un poco la magia ¿no? yo creo que voy a dejar morir el campeón ferviente sí voy a dejar morir el campeón ferviente para poder jugar algo este turno porque es que si no no jugamos nada tenemos dos opciones o el Gideon o el Krenko el Gideon puede ser más divertido o sea perdón el Krenko puede ser más divertido porque con Taranica lo convertimos pero vamos a hacer el Gideon se me ha olvidado hacer el más uno al Gideon ¿vale? no pasa nada el Gideon podríamos haber dado indestructible vínculo vital o vigilancia pero quería ver antes como bloqueaba él y ver si hacía la falta jugar el sacrificio de Gideon y luego se me ha olvidado darle el más uno pero digo que probablemente este más uno del Gideon que se me ha olvidado hacer no vaya a ser relevante en esta partida bueno pues la nalla de encantamientos no es un mazo tier 1 pero si es un mazo que está en el metajuego de vez en cuando te la encuentras muchas veces es verde blanca ¿no? selesnia la de encantamientos pero con rojo también es algo relativamente habitual yo creo que vamos a hacer exactamente lo mismo de antes le iba a dar indestructible a Taranica vale de tal manera que este sacrificio de Gideon nos iba a asegurar que nuestras criaturas sobreviviesen y luego la filo veloz que tiene dañar dos veces pues seguramente ganaba la partida en el ataque ¿no? arrollar por cierto o sea estaba pegando de 8 con vigilancia de arrollar e indestructible que es lo que le íbamos a dar venga vamos a jugar una partidilla más por fin la primera partida ya digo nos ha salido la típica mono roja que encima lleva muchas chispas y nos ha matado nuestras criaturas que bueno a veces tienes muy poquito que hacer contra ellas ¿no? y ahora que nos ha tocado pues una nalla de encantamientos que es un mazo más off meta pues sí que hemos podido plantarle cara fácilmente estamos teniendo muy mala suerte con los robos porque si os dais cuenta lo de tierra girada campeón ferviente o robar campeón ferviente de segundo turno nos ha pasado ya varias veces y además sale nuestro rival me lo voy a quedar porque tampoco la mano es tan mala a ver viendo mana azul de primer turno mana azul de primer turno y teniendo nosotros dos clarines es mala señal porque seguramente su mazo no sea de criaturas es una expert de control no sé yo si podemos hacer mucho contra una expert de control iremos viendo más tierras bueno dentro de lo que cabe no me puedo quejar voy a hacer doble campeón ferviente y él hará hará ira de calla de cuarto turno o algo así o a lo mejor hacer un juramento de calla bueno iremos viendo otro nacimiento de meletis la verdad es que doble nacimiento de meletis contra nuestro mazo es muy buena salida para él venga ya más tierras bueno ira de calla no va a poder hacer porque esto es azul o sea antes he dicho va a hacer ira de calla no creo bueno aquí no hay mucho más que hablar atacamos y ya está y dado que no puedo hacer ira de calla en el cuarto turno a ver lo que puedo hacer es rasgar el cielo si tiene rasgar el cielo pues perdemos y listo lo aceptamos pero fijaos ya está es como si hubieses hecho mulligan a 3 tenemos 4 cartas muertas en mano mira que hemos tirado una tierra para abajo en algún momento sí hemos tirado una tierra para abajo y aún así nos hemos robado otras 2 tierras más y 2 clarines muy mal muy mal vale no hay rasgar el cielo algo es algo eso sí los nacimientos de meletis las vidas que le dan y los muros que pone son súper súper duros para nosotros fijaos que ni siquiera podemos matar ese de feri porque lo va a bloquear las 2 criaturas que mal peiling que mal peiling encima lo hemos robado fatal ahora sí si él hace la ira estamos muertos totalmente no ha jugado nada eso es algo vale algo positivo para nosotros no ha jugado la ira mentía venga krenko venga krenquito tú puedes krenquito puede ganar la partida él solo necesito otra ira bueno o cualquier remova el pequeño contra ese krenko claro voy a borrar los pensamientos a mi doble clarín no está nada mal este robo es muy bueno de hecho este robo es cremita cremita porque fijaos primero que se resuelva el mentor sobre el krenko y luego que el krenko ponga los tokens y su contador más uno más uno veis 2-3 3-4 y pone 3 tokens o sea que si él no tiene supongo que tendrá un removal vale o sea es una expert de control tiene que tener un removal masivo pero si no tiene removal masivo ha perdido vale no tiene removal masivo supongo que nos va a matar a krenko correcto pero metemos de 6 son 2 ataques prácticamente ah no pegamos de 7 por el mentor no había caído en ello así que siguiente turno somos letales él necesita robarse algo dos cartas muertas en mano sacrificio y en esta guay pero contra los mazos así de control de este estilo pues claro hace poco por no decir nada creo que ha perdido ya somos letales ah no tenemos que sacrificar el tajik porque no deja sacrificar tokens pero él tiene que sacrificar aludul de estilo el siguiente turno y nos devuelve el krenko que top deck que top deck muy buena muy buena pues una vez perde control que claro juega sus removals y tal pero si tú cada turno juegas una amenaza que puede ganar la partida pues al final acabas ganando aunque no lo pareciese al principio que fuese a ser posible venga juguemos una partida más con el mazo me está gustando mucho me lo estoy pasando bien va realmente ahora que lo he visto ya en acción tiene buena pinta contra control porque los krenkos matan a control los tagics también son buenos sorprenden los gideons son buenos contra control y contra agro quizás contra algo vamos un poco peor sinceramente salimos nosotros montaña campeón que más se puede pedir solamente bueno si podemos pedir una cosa una tierra una tierra más para hacer krenko y luego tagic en el cuarto o sea tercer turno krenko cuarto turno tagic lo que decía este mazo obviamente va mal contra agro porque no lleva nada de removal nada y dirán neo no 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 lleva removal pero llevas truquitos y llevas cosas o sea sí que tienes opciones caballero de fronte roca sobre la defensora filo veloz supone un ataque de 6 es una grul con doble campeón ferviente cruzad dos dedos para que nos den la tercera tierra porque si no estamos muertos podría haber bloqueado a uno de estos dos toma tercera tierra super tentador el tagic es que podemos ganar en dos ataques si jugamos al tagic voy a jugar al tagic es más rápido que los krenko y su mazo también es rápido es que fijaos aquí mentoreas sobre la defensora y entonces pega de 4 y el siguiente turno vuelves a mentorear sobre la defensora y tenemos un cabrero de fronte roca para darle otro más 2 más 0 esta defensora puede que gane la partida si él se gira para jugar criatura hemos ganado y esto hace que no pueda hacer daño a las otras criaturas a esta si le puedo hacer daño directo quiero decir con un choque o lo que sea pero a las otras no y esto con caballero de fronte roca pega 8 8 casi la victoria casi vale es una grula agresiva que ha salido de doble campeón ferviente o sea como una monorred interesante vale su típico tercer turno iba a decir es un rompechizos grull o trasgo de zurtamas choque o beta saber no bloqueamos bajamos a 9 enderezamos wow wow vaya top deck y mentoreamos obviamente siempre sobre la defensora si la mata pues la mata que le vamos a hacer esperemos que no la mate no no tenía el choque choque era lo que nos podía ganar a ver como bloquea o a ver si tiene un choque o algo no choque lo habría no es que el choque no le vale claro que tenemos un tajik es que el choque no le vale para matar a la defensora si tiene un choque matará al tajik y entonces no moriría pero no sabe que tenemos esto que muestre el choque y así sabremos que hemos ganado gracias a tajik y su habilidad de prevenir todo el daño que no sea de combate le pasan 10 lo que no sabe lo que no sabe es esto hasta aquí la guerra bueno pues hemos ganado un mazo agro un agrul agro pero claro hemos salido creo que hemos salido nosotros esta partida se ha notado bastante el haber salido y era un agrul con campeones fervientes que son un poco habituales en ese mazo le complican un poco el tema de la curva de mana y las salidas por el mana coloro básicamente y luego tampoco tiene una consistencia muy grande en esa estrategia wow me ha gustado muchísimo Neo el mazo y nada enhorabuena por haberlo montado muchas gracias por haberme lo pasado y ya sabéis el mazo del suscriptor pues es un correón es una sección abierta a todo el mundo todos me mandáis vuestros mazos recibo 10 mazos o 20 cada día más o menos y no pueden entrar todos me gustaría que pudiesen entrar todos pero es físicamente imposible no tengo tiempo para poder hacerlo ni tampoco sería sano para el canal que trajese 3 mazos diarios random porque a ver tengo que poner un filtro lo siento pero así es solamente unos poquitos pueden pasar y este de Neo ya digo no es por ser Neo que también porque hay que reconocer su trabajo e iba a salir seguro sí o sí sino que es que además su mazo realmente lo habéis visto es realmente original divertido distinto y me ha gustado mucho y creado por sí mismo así que nada enhorabuena y nada muchas gracias a todos por haber visto el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego